Las bioserie de la primerísima actriz mexicana, Silvia Pinal ha causado grandes expectativas desde que se anunció su producción a finales del 2017. Ahora, tras meses de espera, por fin estaremos viendo las vivencias de la matriarca de la dinastía Pinal desde una nueva perspectiva. La historia fue producida por Carla Estrada para Televisa y está basada en la vida y el libro Esta Soy Yo, Silvia Pinal, escrita por la propia actriz. Cada capítulo incluye un pasaje de la vida de Silvia, así como clips de transmisiones reales de la famosa radiodifusora de la época, la XEW. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Silvia siempre fue una mujer talentosa y atractiva, deseada por muchos hombres, incluyendo grandes írconos del entretenimiento mexicano, siendo Emilio Azcárraganismo, dueño de Televisa. Las cosas no funcionaron ya que este la dejó para casarse con otra mujer, supuestamente porque su familia no quería a Silvia, pero la actriz encontró un nuevo amor en un hombre llamado Enrique Rodríguez Alday, El Güero. En la serie, la actriz reveló que El Güero fue uno de sus amores más intensos y puros ya que era un hombre genuinamente enamorado, que la buscó hasta Guadalajara mientras filmaba con el indio Fernández y que luchó por conquistarla hasta el último momento. El Güero era un hombre adinerado pero de buenos sentimientos que gustaba de pilotear aviones. Ya con planes de matrimonio, la muerte los separó, luego de que este falleciera en un accidente aéreo. Fue un romance fugaz pero sin duda inolvidable para la actriz. Tras la muerte del Güero, Silvia cae en una gran depresión y se refugia en el trabajo, para ello se va por una temporada larga a Europa con su entonces única hija Silvia Bankels. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!